Ya, ya, emergencia debe estar por llegar, Ulises, por favor, mi amor, resiste. Ya, Patito, ya. A mí ya no me queda mucho tiempo, mi amor. Yo no quería dispararte, Ulises, ¿por qué me obligaste? Menos mal que le atinaste, mamacita, porque yo no más no pude matarte. Pero yo tampoco quiero me ver sin ti, Ulises, Ulises, mírame, mírame. Soy la misma que rescataste y le prometiste ser una estrella. Soy la misma mujer que besabas con locura y que amabas siempre. Reina, por favor, no te mueras, Ulises, no me dejes. Por favor, no, no, no. Lo que yo más quiero en este mundo, Patricia, eres tú. Por eso elegí morir así, entre tus brazos. No me dejes, Ulises, por favor. A ver, a ver, mírame. Una vez me prometiste que pasara lo que pasara, siempre, siempre nos... Y vamos a tener uno al otro, ¿verdad? ¿Así? ¿Sí? Sí, 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 por eso me voy feliz, Patricia. Con ese disparo me demostraste cuánto me quiero. No, por favor. Gracias, Patricia. No me dejes, no me dejes, Ulises, no. ¡Ulises, no! ¡Ulises! ¡Ulises, no me dejes, por favor! ¡Ulises, no! ¡Ulises, no! ¡Ulises, no! ¡No, Ulises! ¡Ulises, por favor! ¡No, Ulises! ¡Ulises, reacciona, por favor! ¡Se los suplico! ¡No me hagas eso, Ulises! ¡Ulises, por favor! ¡Dime algo, mi amor! ¡Soy yo tu padre, tu patito, Ulises! ¡Ulises, por favor! ¡Ulises! Por favor, mi amor. ¡Ya! ¡Ya, apúrense, por favor! ¡Apúrense! ¡Este herido, por favor, de llorar con algo rápido! ¡Por favor! ¡Mi amor, ya están aquí, ya están aquí! ¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí, mi amor! ¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí, mi amor! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Por favor, mi amor! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ay, Dios mío! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Abre sus ojos! ¡Ay, Dios mío! ¡Broncio! ¿Qué ocurrió? Yo estaba... No, mamá. Fue un accidente. Estaba yo manipulando el arma y se me tabló un tiro. Vos estás muy nerviosa. Por favor, no la moleste. ¡Au! Tu papá está muerto, Verónica. Me enamoré de un hombre maravilloso. Pero era casado. Y me imagino que cuando le dijiste que estabas esperando un hijo de él, pues salió corriendo, ¿no? No, no, él nunca supo. No se lo dije. ¿Y por qué no se lo dijiste? Que su esposa se enteró. Ella fue a verme y... me mostró una foto de los tres niños y me pidió que no los dejara sin su padre. Claro. ¿Y entonces? Pues por eso me sacrificaste a mí. ¿No? Que soy tu hija, tu propia hija. Yo no sabía qué hacer, Verónica. De verdad, mi amor. Yo sentí que yo tenía que alejarme porque fui yo la que se enamoró de un señor casado. No siento. ¿Cuándo fue que Miranda me... decidí... ¿Cuándo fue que ella decidió adoptarme? ¿Mhm? Pues... cuando ella se dio cuenta que no podía tener hijos. O sea... Entonces supo que yo estaba embarazada y... y me pidió que te dieran adopción. Y yo acepté. Acepté. Perdón. No, es que... me alegra mucho saber todo esto... todo esto que me estás contando porque... ahora me doy cuenta de que Miranda... Miranda siempre ha sido mi única madre. Es una muy buena persona porque aún no siendo de su sangre ya me dio lugar en su corazón y en su vida. Yo te amo, mi hija. Yo te amo, hija mía. Esa boda hay que impedirla como sea. Bueno, no va a ser tarea fácil abrirle los ojos a mamá. Tenemos que prepararnos y vamos a luchar en contra de Leonardo. De verdad, es increíble pero mamá está completamente enamorada de esa idiota. ¿Cómo? Es un patán. No podemos rendirnos. Esto no le puede durar toda la vida. Bueno, yo espero que cuando se dé cuenta que es un patán no sea demasiado tarde para ella, para nosotras, para todos los que estamos involucrados en este rancho. Ay, ya dejen de conspirar en contra de mi felicidad. Busquen su vida al lado de los hombres que eligieron y déjenme a mí ser feliz con Leonardo. A ver, a ver, a ver. Déjame entender algo. ¿Nos estás echando de la casa, mamá? Para nada. Les estoy ofreciendo la libertad que tanto quería. ¿Tú, Sofía, quieres estar junto al padre de tu hijo? Pues, ve con él. Tú, Irina, estás casada con Flavio así que no tiene sentido que te quedes a vivir aquí. Y tú, Andreita, decidiste revolcarte con un gallardo como tus hermanas. Así que también te puedes ir. Si tanto van a protestar mi unión con Leonardo, pues prefiero que se vayan de una buena vez y nos dejen vivir en paz. Verónica se fue corriendo. No pude detenerla, amigo. No creo que se haya ido porque su carro está de afuera. Yo la voy a buscar. Es que por eso yo no quería que supiera que yo soy su verdadera madre. Arturo, ¿sabes qué? Yo creo que no fue el momento para decírselo. Yo no quería. No ahora, Arturo. Aunque sea duro, la verdad siempre es lo mejor. Era hora de lo que supieras. Bueno, Soli, ¿cómo reaccionó? ¿Cómo estaba cuando se lo dijiste? Estás mal, hijo, mal. Mal. Me miraba con ojos de...